La Resurrección y la Vida Ha sido una persona con voluntad hacia Dios a pesar de sus pecados Aunque va a haber que rezar mucho por esta alma que tanto dolor causó Que Dios, Padre Misericordioso, le conceda la paz y el perdón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Bueno, ¿listo, viejo? Gracias Después los ve, muchachos, les doy la propina Después les pago, Padre Cura ¿Ya fue? Sí Te sigo, dale, ¿no? Te sigo, te sigo, te sigo Te sigo, te sigo ¿Cómo que sos la esposa de Amadeo? Sí, soy la esposa No, 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 no Si esto es una broma, me parece de muy mal gusto, ¿eh? No, señora, le digo que no es ninguna broma, soy la esposa Pero vos estás loca Mi hija es la esposa de Amadeo Ya sé que Sandy es su esposa, pero yo soy su mujer legal ¿Qué mujer legal? Amadeo y yo nos casamos por el registro civil ¿Qué? Sí, señora, si no me crea, acá tengo la libreta A ver, déjame ver No, no, no No, no, quiero ver si es cierto lo que está diciendo No, no, señora Mostrame No, no, usted está muy nerviosa A ver si me, si me la rompe Para mí es muy importante esto Y para Amadeo ni le cuento Mentis Sos una cretina Y Amadeo otro también Seguro que te encontró borracho en un boliche Y te trajo a dormir a esta casa Ay, señora, no me ofenda Que yo soy una chica seria ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué haces en la cama de mi hija y de Amadeo? Ya se lo expliqué No te creo nada Te vestís ya mismo y te vas de esta casa No, no, no Yo no me puedo ir a ningún lado O te vas o llamo a la policía Hola, Morena Morena No, 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 no Pero ustedes dos se volvieron a escondir Está loco Es que no pasa ¿Qué pasa? ¿Dónde está Lucho? ¿Me esperás un segundo, Gaby? Esperá, no cortes Es Gabri... Escucha una cosa Es Gabriela que está acá Del teléfono recaliente ¿Qué le digo? Que decíle que me dejé el... Que vine y te dejé el teléfono Que vos no sabés de mí Que me fui y dale Se me tiró en un quilombo Te voy a reventar Por favor ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy acá Lo que pasa es que acaban De tocar el portero eléctrico Bueno, mirá, no sé No sé, no sé No entiendo nada Lo único que quiero Es hablar con Lucho No están en este momento ¿No están quiénes? No sé No sé de qué estás hablando No, es que Lucho y Juan No están en este momento Y se ve que Lucho pasó esta tarde Y dejó el celular acá ¿Sabés que no te creo nada, Morena? No sé Quiero hablar con Lucho ¿Me lo podés pasar ya, por favor? Bueno, mirá, Gabriela Te estoy diciendo que no estaba Y ahora disculpame Pero te voy a bajar a abrir Chau No, pero no me cortes No Ay, Dios Mamá, está bien De que nos vayamos ¿Viste? Pero no decide a Rafa Medio Ya sé, mi amor Pero ¿sabés qué? Va a ser mejor así ¿Pero por qué? Porque Mirá, Rafa es la mejor persona Que yo conocí en mi vida ¿No? Y yo lo adoro a Rafa Y él nos adora a nosotras también Pero a veces Cata, las personas No, a veces Siempre Tenemos defectos Y Rafa tiene un defecto Que no es que lo haga a propósito Pero es algo que no puede manejar ¿Viste? Rafa es muy charlatán Entonces si a él se le escapa Que nosotros nos fuimos A armar un lío bárbaro Y vamos a salir todos lastimados ¿Podés entender eso? Es por Fierro, ¿no? Sí, mi amor Es por Fierro Fierro ya tiene su familia Y está feliz así Bueno, pero capaz que no es tan feliz Como vos decís, mami Cata Son así las cosas, mi amor Él ya tiene todo armado Nosotras Tenemos lo nuestro ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste? Si vos me propusiste Que nos vayamos de viaje No, no me arrepentí Pero con un hijo suyo O sea, ¿cómo no va a venir? ¿Por qué no, mi amor? También tiene un hijo en otro lado Tiene otros hijos Las cosas son así ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste? Vamos, decime No, yo te apoyo Te apoyo Bueno, entonces si me apoyás Prometeme que no le vas a decir nada a nadie No, te lo prometo A nadie querés ir a Rafa Ni a nadie Buenas, buenas Acá llegó El rey mago Siguiendo la estrella De Belén Y me encuentro con dos estrellas Que brillan mucho más Mirenme No parezco salido de un pesebre Ay, está divino Rafa, me encanta Rafa, faltan unos días Para Rishi todavía Ay, ya lo sé, mi amor Estoy grande Pero no estoy tan gaga Lo que pasa Justo coincide con el estreno Y yo Viste Esa noche pienso festejar Y agarrarme un pedalín de aquellos Pero los reyes mago No se agarran un pedalín Rafa Ay, los reyes mago modernos Sí, mi amor Así que yo esa noche Pienso agarrármelo Y como no voy a poder estar Entonces El tío Rafa Le trajo unos regaluchis Para Catucci Esto para vos Ya ¿Me quieren decir Qué carajo hacen acá? No, ya vinimos Nosotros No me tomés por idiota ¿Qué pasaron la noche Acá en mi casa? Bueno, sí Pero tampoco es tan grave Sí, yo sé que tampoco es tan grave Pero no me gusta Andar mitiendo por otros Está Bueno, te he pedido disculpas Pasa que Viste Yo no le quiero decir nada Nada a Gaby Porque Es muy, muy, muy reciente esto Y yo no la quiero lastimar ¿Entendés? No quiero Ahora es muy pronto ¿Pero qué me mirás? ¿En serio te estoy diciendo? Sí, no seas así No entendénos también Vos callate Nano, callate Que se te da una mano Y venís acá Y armás este quilombo Ay, qué mala que sos Yo estoy luchando por mi amor Como vos luchaste por tu amor No seas así Me tenés que entender Ay, no compare No compare Sí, que compare Ay, ¿qué te pasa? Las cosas cuando te pasan a vos Que tienen un valor Y cuando me pasan a mí No te... Uy, ¿qué? No, no chapa No, no chapa, loca Se te da una casa Se te da de comer Y te recagás en todo Y vos también, loco ¿Qué te pasa? No, no, no Amor, yo esto... Si estás de trampa, Lucho ¿Ves cómo sos? ¿Por qué acusás así? ¿Por qué me decís todo eso? A mí no me venga con este cuento estúpido Porque vos no le cortaste un carajo a Gabriela Ella sigue pensando que estás con ella No te va a estar estúpida Callate la boca Te doy razón Pero no es que... No es de maldad Porque pasó No sé cómo Yo esto lo voy a arreglar Dame tiempo ¿Tiempo cuánto? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? Amor, no es tan fácil Te estoy hablando en serio Y yo no sé cómo hacer Necesito pensar No quiero... No quiero lastimar a nadie ¿Entendés? No es que esto yo lo hice de langa Que me levanto uno Y me levanto el otro Me pasó Pasó esto y yo no sé cómo hacer Pero no quiero lastimar a nadie tampoco ¿Entendés? Sí, pero mintiendo Lastimas a la gente, Lucho Ay, mami Es un equipo de buceo Mirá qué bueno que está Sí Es un equipo de buceo Porque el tío Rafa En enero Te va a regalar un curso de buceo Porque en febrero Si la obra funciona bien Cosa que va a funcionar Nos vamos a ir a bucear A bucios ¿No saben qué hermoso es ese lugar? La vamos a pasar tan lindos los tres Mamá Qué difícil que va a ser esto ¿Qué cosa, Catuchi? Eh, de... De... Bucear Pero no No, mi vida, para nada ¿Te imaginás? Aprendillo matungo Viejo No vas a aprender vos Que sos chiquitita e inteligente ¿Me la pongo? Sí Ay, qué linda ¿Te imaginás? ¿Te imaginás tener el mar? Con el mar adentro Dentro del mar así Toda incorporada en el paisaje Va a ser más linda Estás graciosa, eh? Gracias, Rafa No, mi amor, por favor Gracias Vos sos el rey mago de todos los días Te quiero mucho Mi amor Hace mucho que no me dicen cosas tan lindas Siempre, pero siempre Siempre Vamos a estar con vos Y nunca te vamos a olvidar No, no me digas así Parece que fuera una despedida Catuchi lo que me estás diciendo Yo, yo siempre voy a estar Con ustedes Porque Nunca las voy a dejar Y me encantó como te quedó Que te probaste Eso te quedaba divino Qué hermosa que es tu nena Ojalá que el que viene en camino Sea Tan linda Y tan inteligente como ella Bueno, falta un montón Para que nazca el bebé Ponete bien Está todo bien Pero No vas a ser muy feliz, Chávez Es más Ahora soy feliz Viste que yo voy al cementerio A hablar con Rosita A mi mamá Dios la tenga en la gloria Y te juro que yo Le cuento todo Y Yo le dije Que ustedes me cambiaron la vida Que yo estaba muy solo Antes que estuvieran ustedes acá Y Y que para mí Cada mañana es distinta Cada mañana Me levanto Con ganas de compartir con ustedes Gracias por la vida que me dan Gracias No se terminan más los problemas, Patisa, ¿eh? No sabés ¿Qué? ¿Y de dónde vengo, Patisa? ¿De dónde? De cementerio, Patisa De enterrar a la Rita ¿De dónde querés que venga? No sabés Una desolación total De la desolación total El Juancho, yo Y lo Sepulturero Nada más Ya está Ya está Ya está Se terminó Quedó pichada para arriba No hay más problemas Se terminó Yo no estaría tan segura Se terminó, sí No, no estoy hablando de Rita Estoy hablando de otras personas ¿De qué va a estar hablando? Hola ¿Cómo le va? La esposa de Amadeo ¿Y? ¿Eh? Eh, sí, señor Le juro Yo soy la esposa ¿Eh? Me están cargando ¿Me pueden explicar? ¿Me puedes explicar qué es esto? Me encontré durmiendo en la cama de Sandy Y está casada con Amadeo No entiendo No lo puedo creer Me supera todo esto Ay Vamos así Mové los pedacitos Como el tío Rafa te enseñó Vamos Pero no puedo No choco con el colchón Ay, mi vida Para hacerle cuenta Que son algas marinas Que son corales Ay, cómo pesás, Catuchi Cómo creciste, nena Mové un poquito los pies Dale, mové Ay Ay, pero me caí arriba de una ballena Sí, que no estoy tan gordo Como una ballena Bueno, entonces es un delfín Ay, a veces me gusta más Más paquete Más inteligente Más utilizado Bueno, basta por ahora Basta, basta, basta Bájense Ay, mira La verdad que por la primera vez Tuviste divina, mi amor Ay, me dejó de cárata, chica Este ¿Sabés quién me enseñó a bucear a mí? Me acordé ahora Un novio mulato Que tuvo un brasilero Caetano se llamaba Una musculatura tenía Que era impresionante Bueno Una espalda Y unas cinturas Y unas piernas Muy linda Y un carácter Que no te puedo explicar Qué lindo, eh Qué lindo Ay, nena Fue una historia especial No fue una historia común Te digo, eh No sabés la piel que teníamos La pasábamos La nena Se me pone la piel de Faisam De pensar Qué lindo Bueno, sí, yo me voy a ir Porque tenía que hacer unos llamados Con el Mi amor Bueno Decime una cosa ¿No tenías que ir al médico vos hoy? Eh, no La, ¿sabés qué? Me lo pasaron para la semana que viene Ah, bueno Entonces avísame si te acompaño, nena Sí, claro Bueno, Catucci Vos seguí practicando, eh Como te enseñó al tío atrás Beso al tío Beso al tío Eso Bueno, después nos hablamos ¿Dale? Después nos hablamos ¿Dale? Pero no te das cuenta Que es un fato de madeo Carajo Caete del catre Mujer ¿Qué te pasa? Te digo que no Vi la libreta Se casaron por civil ¿Qué haces, señora? Ay, me matagato Que te voy a matar Te voy a matar Me voy a matar Pará Sáquenme adelante Pero ya te puedo explicar ¿Qué vas a explicar? ¿Qué vas a explicar? ¿Cómo le podés meter los cuernos a la sal de carajo? No le metí ningún cuerno, te lo juro ¿Pero qué vas a explicar, cara dura? Que te casaste con esta mujer Y la trajiste a vivir encima a nuestra casa No, me casé para poder conseguir la visa Porque yo les explico Paren un poco Paren un poco Ella es ciudadana de USA ¿Ciudadana de qué? Si está boracha, está negra de la cara de la pampa nuestra No mientan más, carajo No, no, no Ella es ciudadana de Estados Unidos Si yo me casaba A ver, hable, diga Me casó, dejala, tranquila Dejala Escuchame una cosa Yo me casaba con ella Me daban la visa por Uruguay ¿Entendés? Nos tenemos que ir a Uruguay a buscar la casa Que juro que lo voy a pasar No, 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 es verdad, señor Él lo dice por amor, señor Lo dice todo por amor Por amor, ¿a quién? Por amor, ¿a quién hizo? A la chica, las extraño, la quiero Está bien, ya está, ya está Ya está, ya está Una pregunta ¿Estás? ¿Usted tiene un seso? No, no Yo dormí en el piso Fierro, te lo juro Le toqué un pelo Pero no te das cuenta Que Sandy se puede enterar de todo esto Pero la Sandy, la Sandy Si se entera de esto Lo deja entrar a Estados Unidos La Sandy ya lo sabe ¿Cómo que lo sabe? ¿Cómo no lo puedo creer? ¿Cómo que lo sabe? Yo no lo puedo creer ¿Qué es Sandy? ¿Está de acuerdo, la Sandy? No, no está Se enteró por otro lado Se enteró por otro lado Pero no me atiende No me quiere hablar Yo estoy desesperada No, a nadie quiere atender Porque está furiosa Porque debe pensar Que nosotros somos cómplices de esto Y que se lo estuvimos ocultando Pero yo me pregunto un poco Pero no te das cuenta De la locura Pará, pará, pará ¿Qué te pasa? ¿Para qué? Todo el tiempo hablás vos Hay necesidad de traerla acá Esta piba Déjese de joder No sé, vino No tenía dónde ir No Dios mío, qué desgracia Tranquila, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquila, Lucia Pará, pará, pará Estoy mareada Vámonos, vámonos a la cama Estoy mareada Mira cómo me pone este tarado Lo que hace No, 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 no Lucia, te enojo No, no, no Yo te llevo agua Yo te llevo agua En serio Tu presencia acá no me ayuda Tomáte la de acá Perdóname, Lucia Ahí te llevo un vaso de agua No te dije que te quedaras encerrada vos Bueno, pero esta mujer me pateó la puerta Anda adentro Anda adentro Mamá, ¿por qué le mentiste? Si hoy tenés que ir al médico Mi amor No quiero que Rafa se siga encariñando con nosotras y con el bebé Yo sé que es una guachada, pero Sí, mamá Es una guachada Aparte está re encariñado con nosotras Bueno, Cata Pero no me hagas ahora sentir remordimiento No quedamos en que nos íbamos, mi amor ¿Eh? Sí Entonces Dale, bueno Ahora yo me tengo que ir al médico, ¿sabés? ¿Te vas a ir sola, mamá? No, yo te quiero acompañar No me puedo encariñar con mi hermanito Sí, mi amor Sabés que vos sos lo mejor que me pasó en la vida Vos podés hacer lo que quieras No, lo segundo Porque si no el taradito se va a poner celoso ¿Quién es el taradito? Mi hermanito ¿Cómo le vamos a llamar? No sé, Cata, para No te aceleres, dale Vamos a paso a paso Pero le podemos poner fierrito a junior Cata Bueno, este... a ver... Ya sé Harry por Harry Postre No, nombre argentino tiene que ser Martín Fierro, más argentino que eso no vale Cata, basta Bueno, entonces Gervasio Sí, porque leí en un librito que decía que lleva la lanza Y tiene la dominación del mundo Una cosa así Gervasio Sí, Gervasio ¿Te gusta? No sé, igual lo de la lanza Lo de la lanza Bueno, lo vamos a pensar ¿Dale? Bueno, nos arreglamos y vamos al médico Güey, traigo ¿Pasaron los mareos, Petisa? Sí Sí, sí, estoy un poco mejor, pero... Estuve una pérdida ¿Hablas en serio? ¿Y por qué no me dijiste antes? Porque creo que no es importante Pero la verdad que ahora estoy un poco asustada Bueno, ya está No te preocupes, yo ya hablé con el médico Nos va a atender en un rato Así que tranquila Tranquila, ¿cómo voy a estar tranquila Con la barbaridad que hizo Amadeo? ¿Pero en qué cabeza cabe casarse con otra mujer? Pará, pará, pará Para mí, pienso, no sé Ahora voy a hablar con él Para mí es un negocio que está haciendo ¿Cuándo hizo un buen negocio, Amadeo? Por favor No te pongas mal, de verdad, en serio No te pongas mal Hay que pensar en el bebé Sí, me hace mal, me hace mal todo esto Pensémosle, bebé ¿Eh? Hablaba con Amadeo ¿No querés que te ponga a la tele? ¿Eh? Delo del chavo y todo eso, ¿no querés? Sí, pone cualquier cosa Ahí está el control A ver Ay, mi amor, por favor Chiquirita, ¿cómo estás? No, bien, no Bien, ahora vamos a ir a ver al médico Pero mi vida Por Dios, te dije que te hubieras cuidado Mirá si te pones peor ahora Sí, le pasa algo malo Bueno, se va a la iglesia a rezar un poco Déjese, no sea mala buena Mamá, no, no hagas una tragedia de esto, por favor Bueno, mi amor Esto te tiene que servir para cuidarte, por favor De aquí en adelante, ¿me lo prometés? Acompaña a su hija a ver televisión Chavo de noche, vaya, vaya Este, yo voy a hacer lo que te dije Bueno Listo Bueno, cualquier cosa avísame, fierro, ¿eh? Llamame, por favor Sí, claro, como hay ¿Qué estás mirando? Nada Cualquier cosa para distraerme Hola Soy Oriana García Velasco Y quiero compartir con ustedes Qué linda que es esa muchacha Una nota que les brindaremos la semana que viene Un adelanto Un suculento e íntimo ping pong Con uno de los más brillantes cineastas de la Argentina Desde Bombay Juan Cruz Sorrilla Hola, Oriana, ¿cómo estás? Hola, Juan Cruz Juan Cruz Qué bueno tenerte Bueno, gracias, muchas gracias Bueno, sos un cineasta reconocido Así que se me ocurre preguntarte ¿Qué significa una película para vos? Mirá, para mí el cine Filmar es lo más lindo que puede pasar en la vida Es como Lo más profundo Es mi pasión Es la posibilidad de expresarme O sea, uno en cada película pone mucho de uno De lo que uno es O sea, es como si Una película es como un hijo Yo diría que es mucho más importante que un hijo Entonces, los esperamos la semana que viene Con Juan Cruz Sorrilla Este director argentino Desde la India Mejor que se fue a la India Mirá qué cínico que es ¿Cuándo dijo que pasaban el reportaje entero? No lo sé, mi amor Pero te prohíbo que lo veas Por favor, te lo pido Hola, ¿cómo andás? Mal ¿Me querés decir dónde dormiste anoche? Gabriela ¿Qué? Explícame Explícame Que estoy preocupada Me tenés que avisar si haces algo Nadie sabe nada acá No sabe tu mamá No sé yo Te llamo al teléfono No me atendés ¿Qué pasa? Disculpame Yo sé que estuvo mal Lo que hice Estuvo muy mal, Lucho Si querés salir con tus amigos Salí, no tengo problema Pero avísame Yo estoy preocupada No, bueno Gabi ¿Qué? Déjame Déjame explicarte Yo te voy a decir lo que pasó No, ya está, ya está Ya lo hiciste Ya te mandaste la macana No quiero saber nada ahora Ya te mandaste la macana Para la próxima Me avisás si está todo bien ¿Entendés? Pero yo estoy preocupada Te llamo al celular No me atendés No, no, no lo tenés Me preocupo Bueno, ya, ya Encima me hago la cabeza No sé si te pasó algo Si estás en un hospital ¿Me entendés? No, bueno Es que Pasó algo ¿Qué? ¿Qué pasó? Gabi, yo estuve toda la noche En un velorio ¿En ese? ¿Qué es el de Rita? No, espera, espera Si a Rita no la velaron Vamos No me dijeron nada Sí, sí, por eso Que no fue el velorio De un De la mamá De un amigo Del colegio Sí No me digas Yo sabés que te estuve Llamando al celular Pasé No sé dónde lo dejé Lo perdí Un boludo Con todas las cosas No, no lo perdiste Lo dejaste en la de tu hermana ¿En serio? Sí Ah, menos mal Me atendí a Morena Final Y mi pregunta es otra O sea, no sé qué hacías En lo de Morena tampoco ¿Que fuiste a ver a Karina? No Fui a verlo a Juan Porque está mal Con lo de Rita ¿Viste? Todo lo que pasó Mi hermano Yo quiero ver cómo está Sí No, es que yo me preocupé Mi amor No sé Estaba preocupada No, pero no te preocupes No te preocupes Nada Me quedé ahí Me colgué Porque quería hacerle El aguante de mi amigo Y nada Me quedé ahí Está bien Me desculpaba Vente mi lugar Viste Yo no te perdonás Yo te perdono No me perdonás Yo te perdono Y gracias por perdonar Sí ¿Tú usas perfume de mujer ahora? ¿Por qué? Porque tenés una mujer No, no Porque viste en el velorio Te saludás Y me Sí, me voy Sí, es verdad A veces me voy a dar un baño Estoy también todo trastirado Hace un calor Gracias, Fer Fierro, yo te juro Dios mío, cállase la boca Cállase, ¿qué vas a jurar? ¿Qué vas a jurar? Te juro que no ¿Podemos hablar seriamente? Sí Bueno ¿Cómo se va a mandar un moco así? Mi hijo ¿Cómo le va a meter los ojos a decir? Yo no le mentí Lo cual no la hizo ¿Por qué lo hizo? Si usted siempre fue un hombre De una sola mujer Ya está Retiro lo dicho ¿Por qué? Cagó a su mujer con la Santi No, no empecé a revolver ¿Qué tiene que ver eso ahora con lo nuevo? ¿Qué me querés lastimar? Hombre, se me manda el corazón Usted nunca me mintió, amigo Sáquese la mano al corazón Todo el tiempo me mintió Esto Esto, usted lo hizo porque Porque Más allá de La visa De encontrarse Con su mujer y su hija Me parece que con su hija y su mujer Pero bueno Usted le gusta también Esta morochita tan linda No, Fierro Fierro, por favor Te estoy diciendo la verdad La de la piba Está confundido No, todo es confundido La de la piba está linda No tiene nada que ver eso Pero yo estoy enamorado de la sangre Qué linda, qué linda borracha Sí, qué linda Yo no dije que no es linda Bueno Pero yo ¿Cómo la consiguió? La trajo Angelito Otro matagato Tranquilo, Fierro Por favor Te juro que no pasa nada Está todo bien Yo estoy desesperado Yo necesito ver a mi hija Necesito ver a mi mujer Necesito verlo allá Yo ya no sé qué hacer Yo también yo no voy a ayudar Usted no se preocupe Yo no voy a ayudar Y vos me tenés que ayudar Te voy a ayudar Eso sí, no se ponga mal Se ponga mal de verdad Prometame una cosa ¿Qué? Todo lo que hagas Camine, a donde vaya Así se siente en el troma Tiene que informar Sí, Fierro Lo que vos digas Yo te lo... ¿Y ahora qué hacemos con esta piba? Porque en definitiva Me dio una mano, ¿viste? No me da para tirarla a la calle así No, que eso puede quedar No hay problema que se quede Eso sí, usted duerme con Angelito Va Hola Doctora ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querida? Bien ¿Pasa? Gracias ¿Cómo estás, Yamano? Por suerte, mucho mejor ¿Sí? ¿Mejor? Sí, sí Vení a hablar con Juan Juan no está ahora Ah, qué pena Sí ¿No sabés dónde lo puede ubicar? No No, estoy bastante preocupada Porque iba al entierro de Rita Y el padre me dijo que lo dejó en la puerta Pero no subió Así que no sé Relajate La amenaza de Rita ya pasó Sí ¿Ya está? Sí, pero cuesta, cuesta un poco Bajar y relajarse Cuesta Pero ya es pasado Morena Escúchame Decile, por favor Te lo pido a Juan Que voy a estar en condiciones de operarlo El día de mañana ¿Mañana? Sí ¿En serio? Sí No, qué feliz se va a poner Qué bueno Eso espero Y decirle también que me llame Porque lo vi que se quedó medio culpable Con lo que me hizo Rita Y bueno, la verdad es que esa chica Si le hizo mal a alguien Fue a él, me parece Sí La verdad que usted Le cayó del cielo a Juan Creo que es lo mejor que le pasó Yo creo Que lo mejor que le pasó a Juan Sos vos Yo No fue yo, pero bueno Bueno, gracias Me voy porque quiero tener todo impecable para mañana Sí, yo también quiero que lo tengas impecable Bueno, decirle que me llame ¿Sí? Por favor Yo nos vemos Chao Suerte Hola Sandy, mi hija Sandy, mi hija ¿Qué? Sí, mi hija Sí, mi hija tiene razón Sí, ya está Estamos al tanto de todo Sí, estamos al tanto de todo Mi hija No, déjeme hablar Déjeme hablar No, no lo hizo No, no quiero hablar mal Déjeme hablar Lo hizo porque quería conseguir la visa ¿Entiendes? La visa Estaba desesperado Verla a usted A Renatita Entiéndame Y porque, bueno No lo dijo porque realmente Cagón Ya está Pero déjeme hablar Déjeme hablar Escúcheme Este, ¿por qué no le doy una oportunidad? Hablé tranquilo con él Si usted también está desesperado O no está desesperado Por eso ¿Eh? De paso con él No se van a pelear Entiéndalo Lo hizo desesperado simplemente ¿Está? ¿Quieres hablar? Sí ¿Quieres hablar conmigo? Me agarre Hola, mi amor No, 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 no No, bueno Ya sé, ya sé Perdóname Perdóname Yo no quería que te enteres así Lo que pasa es que Que yo Que vos te fuiste Estoy desesperado Yo te extraño Ya no sé Qué manera buscá Para ir para allá Porque No me dieron la visa Porque yo tenía un antecedente ¿Entendés? Está bien Pero yo te amo con toda mi alma Me tenés que atender Cuando te llamo ¿Qué antecedente? Bueno, yo la Después te cuento, firro Escuchame una cosa, mi amor Bueno Te amo Yo voy a tratar de estar allá Lo antes posible Para eso hice todo esto ¿Me entendés? Mandale un beso a la nena Yo te amo con toda mi alma Te extraño mucho Bueno Bueno, perdóname No quería que fueran así las cosas Te amo Te amo, te amo Yo también Chao Ahí estamos mejor Gracias, monstruo Monstruo Yo no me olvido de otras cosas Juan, soy yo, Morena Estoy preocupada Así que por favor, llámame Chao Hola Hola ¿Qué tal? ¿Sí? ¿La señorita Morena Fontana? Sí, soy yo ¿Esto es para usted? ¿Listo? ¿De parte? No sabría decirle Pero si me puede firmar por acá, por favor ¿Sí? ¿Te das una buena? Te doy dos Bueno Para vos Muchas gracias Hasta luego Hasta luego No tengo propina, eh No hay problema ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? Hola, mi amor Mi amor Por fin apareciste ¿Qué pasó? ¿Te llegó mi regalo? ¿Te gustó el vestido? ¿Qué? ¿Me lo mandaste vos? Sí que me gusta Bueno, entonces ponételo ¿Cuándo? Ahora ¿Ahora? Sí Ahora Preparate Estate lista Porque en una hora Te van a pasar a buscar ¿Pero qué? ¿Qué estás organizando, mi amor? No seas ansiosa No te puedo decir Vos ponete linda Ponete el vestido Y hacele caso a la persona Que te va a pasar a buscar Que te voy a estar esperando Te amo, mi amor Son de fierro Porque no te piden nada Son de fierro Cuando los necesitas Porque entienden todo Con una mirada Porque están desde... Son de fierro Porque no te piden nada Ay, cómo dolié este zapato, loco ¿Qué es esto? No, no te puedo creer Te puedo creer ¿Y ahora cómo lo ato? ¿Qué es loco? ¿Va? Ay, loco ¿Por qué? Siempre último momento Todo Hola Hola, hija Hola Vine a ver cómo estaban Cómo estaba vos Y cómo estaba Juan Bien Vos estás muy linda Qué linda vestida Gracias Un regalo, Juan Bueno, eso contesta mi pregunta Están bien Sí Bien ¿Y por qué te lo regaló En una ocasión especial? No sé, es una sorpresa Guau Lo justo se me rompió esta tirita Y ahora siluato Me queda esto colgando O sea que siempre tengo que arruinar algo No, pero eso es una pavada En serio ¿Tenés el hilo de aguja? Sí, tengo Pero no tengo paciencia Además me lo tengo que sacar No, yo te lo hago Yo te lo cozo puesto Dale Traéle hilo de aguja No, no, está bien Dale Sí, sí, es lo mismo Pero es un regalo de Juan Es una ocasión especial Ponete linda, dale Sí, es un minuto Dale, dale, dale Fijate que sea blanco, ¿eh? Sí, no te voy a traer No te voy a notar Si no, te voy a notar Buenísimo Ah, ya está nebrado ¿Así? Sí, a ver Sácate eso, sí Mejor Voy a desarrollarlo Para que sea más fácil Sí, es una pena Que lo lleves así Estos son dos minutos No te veían Estas actividades De la casa No, pero fíjate que sí Cuando vos eras chiquita Te cocía la ropa Como ahora Listo Dame un segundo Que lo remato Y le cortamos Con la tijerita Aprovechamos que tenemos Tijerita Buenísimo ¿Listo? Listo Acá no pasó nada ¿Seguro que queda bien así? ¿No se sale? No, no se va a salir No pegues un tirón Lo único Bueno, eso depende de Juan ¿Qué? ¿Qué que tengo? ¿No te gusta la pincha? No, está perfecta No, decime Me la saco No, de verdad Porque si estás acostumbrada A verme con el pelo suelto Capaz que es No, queda bien ¿Sí? Combina con el vestido Queda bien Lo que me impresiona Es que te veo así Y qué sé yo Estás hecho una mujer Echa y derecha Tan señorita Uy Te vine a una buscar Sí, seguramente Bueno, dale, dale Dale, dale Llegué tarde Vamos, vamos, vamos Ah Gracias, mamá Tranquila que vas a estar hermosa Y va a estar todo bien Sí Chau Chau Hola, Kari Quería decirte que me encantó lo de anoche Y que me encantaría volverlo a repetir Este ¿Qué? ¿Alguna te gustó? Sí, sí Obvio, obvio Genial Y diez mil puntos Pero ahora no puedo hablar Lucho ¿Cuánto más vas a tener a esa piba ahí en tu casa? No me presiones, Kari Hace quince minutos que volvimos Ya vas a empezar a hacerme stopper Bueno, está bien Tenés razón No te quiero molestar Pero no me gusta Ya está Decíle que se vaya No es tan fácil, Kari Gaby y yo nos conocimos en un momento muy difícil Y nos bancamos a las malas Y yo, la verdad, no quiero lastimarla Sí, pero ¿cuánto más la vas a ayudar? ¿Qué le vas a decir a Lucy que la adopte? No, Kari Bueno, dale Entonces inventé cualquier excusa Y veníte a lo demore O nos vamos al cine o algo Bancame un toque Algo se me va a ocurrir ¿Algo como qué? No sé, qué sé yo Ahora no puedo Dame un tiempo Bueno, dale Uno, dos, tres Kari, Kari Pará Dame un tiempo Hagamos esto Nos vemos en una hora en el buffet del colegio Dale, y ahí hablamos Chao ¿Todo bien? Sí ¿Con quién hablas? Nada, con el, viste, el pibe este El que falleció la mamá Ajá Pobre, está re mal Sí, sí, mi amor Es lógico Claro, la mamá era joven No creo que llegara ni a los 50 Igual si era mayor también se hubiera puesto mal Ah, bueno, pero esas cosas te marcan Sí Bueno, no importa Ya está, lo bueno es que vos lo ayudás y ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Me podés explicar qué es lo que tenés en el cuello? ¿Qué tengo? Lucho, te den un chupón ¿Querés saber quién me lo hizo? Sí, quiero saber quién te lo hizo ya Vos ¿Cómo yo? ¿No te acordás? Te ponés así Me dicen los besos que me das Mirá, mirá lo que me hiciste ¿Quién va a ser? ¿En serio? Sí, claro ¿Quién va a ser? Bueno Entonces te voy a hacer más chupones ¿Más? No, pero Señorita Fontana Sí El señor Juan Fiarra la está esperando ¿Y que nos vamos en esto? Sí ¿Sí? Sí Subo así Sí Permiso Gracias De nada Perdón Perdón, 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 perdón Discúlpame ¿Mi mamá te dio permiso para que le pongas un gel en su pancita? Cata, mi amor, dijiste que no ibas a hacer problemas Bueno, es una expresión pregunta Y muy buena pregunta Sí, sí Me dio permiso Pero podés ayudar Pero podés ayudar, mirá Sí Vámono acá como un bronceador Así le pasás Y yo pongo esto acá Ahí está ¿Te gusta? Pero no se ve nada Bueno, lo que pasa es que tu hermano o hermanita Es chiquito y... Hermano y se llama Gervasio Bueno, ¿cómo? No, 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 no Todavía no sabemos cómo se llama Ah, entonces no se sabe cómo se llama Bueno, perdón Pero es chiquito y no se puede ver Pero, a ver, pará, pará ¿Lo podés oír? ¿Sentís? A ver Escucha Y así va a sonar cuando estoy durmiendo con las otras leches de la cama, che ¿No puedo dormir así? Ay, qué tal, dale, basta, escuchá Bueno, Gervasio, como se llame, la va a pasar muy bien con vos Listo, ¿eh? Vos y tu hijo están muy bien Excelente Te podés cambiar Bueno, gracias, dame un beso Ah, bien Pedí un turno para la próxima eco Bueno Y te dejo porque tengo otra paciente Ok Chao, chao Chao El médico Bueno ¿Lucía Fierro? Sí Sí Encantada Encantada Martín Fierro Ah, qué tal, encantado Adelante, por favor Sí, gracias No, por favor Te va, gracias Gracias Bueno, gracias Correcto Correcto Bien Correcto Camacho costés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. ¿Todo esto lo organizaste vos? Lo organicé yo. Me ayudaron a prepararlo un amigo que me ayudó a armar todo esto, que me dijo que había subestada. Pero yo le dije que ya había elegido el lugar y que no me iba a ir de acá porque aparte no me daba el tiempo. Y se ríe el viento. Bueno, no importa. Lo que vale es la intención. Sí, se me mete todo el pelo en la boca. Pero la limusina está buena. Esa también es de un amigo. ¡Me encantó! Un amigo el mismo que me ayudó. La alquila. Me la prestó un par de horas. ¿Y qué festejamos? Pará, pará, pará. No te pongas ansiosa que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Dejame, dejame primero sentir tu boca. En el honor de tu piel, déjame sentir. Déjame acariciarte Abrazarte, sentirte así El corazón latir Me quedo acá un rato largo, largo Largo, largo, largo Con la persona que más Que más amo en la vida ¿Vos también sos lo que más amo en la vida? Bueno, entonces Por eso ¿Por eso qué? ¿Te querés casar conmigo? Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Dale más algo y te calla Estás callando que nos van a escuchar Por lo que veo en la ficha no es el primer hijo Acórrese No, el quinto, decílo No, el tercero Los otros dos son adoptados Ah, sí, eso sí No, y una nieta, decíle Renatita A torrante No, ahí antes se la fue No, así tengo una foto acá ¿Qué le vas a contar vida y obra? Dejalo tranquilo ¿Qué le vas a contar? ¿Qué le vas a contar? No, no, no Me alegra saber que tiene una familia tan linda ¿Y dónde va la bicicleta? No, en el saco para, creo Ah, no, en el auto Está todo perfecto ¿Y? ¿Sí está todo bien? Todo perfecto Discúlpeme, ¿no? Sí ¿Ese es el porotito del nene o el nene es un porotito? No, lo que pasa es que es un embarazo reciente Es complicado ver, pero... A ver ¿Pero es un baroncito o qué? Esperen, esperen ¿Vale ese porotito? Ahí va No habla, pero se hace oír Escuchen Escuché, cierro Escuché Sí ¿Qué le iba a decir, no? Amela, un hijo Nuestro hijo Sí, nuestro ¿Y? ¿No volvés más al sur? No No, porque es reaburrido allá Va, yo me reaburrí ¿Sí? Sí No te levantaste nadie Ningún guardaparque, nada de eso No, una vez un guardaparque me levantó a mí Contame ya Y yo iba caminando por la ruta Y él venía en bici y era de noche, no me vio Y me llevó puesta y me levantó Y me lastimé la rodilla, mi amor Ah Eh, ¿tenés hora? Porque no sé si me aviento No, está, Karina con la hora Hace dos minutos me preguntaste la hora Uy, bueno ¿Qué pasa? A ver, está sonrida, vamos No, estoy esperando a Luchi Me dijo que iba a venir Pero ya pasó un montón de tiempo Bueno, llamalo No, no quiero ser pesada Karina El surto hizo mal Dale, llamalo Pesada, justo a vos Bueno, está bien Lo voy a llamar Pero porque vos me lo decís nada más Sí Ahí está Porque seguro que Contestador ¿Y ahora? ¿Qué haces? Eh, lo voy a ir a buscar a la casa de los padres Decirle si viene Que me fui a buscarlo ahí No me contestaste Sí Sí, claro que sí 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 Pará ¿Y qué? Tomá ¿Y qué hay más? ¿Qué? ¿Están ahí? Ay, qué hermoso ¿Te gustan? Me encantan ¿Son lindos? Muy No sé si le pegué con el número Me parece que el que es más grande Obviamente es tuyo Es un poquito grande Ah, sí Pero igual me la achican después Es simbólico ¿Crees que deje la cajita ahí? Tomá, tomá Tomá ¿Y lo tuyo? ¿Vas a ponerse el mío? Sí En la izquierda, ¿no? ¿Cómo? En la izquierda se pone, ¿no? ¿En la izquierda? ¿En la izquierda? ¿En la izquierda? Tomá, pero toma Este es el mío Yo, pero te lo pongo primero a vos Sí A la izquierda, sí Te amo, mi amor, para siempre Te amo Te amo Mucho, te amo Tengo que cuidar siempre Siempre ¿Y yo? A ver acá Te emociono Te amo 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 Vamos a brindar ¿Brindamos? Ah, sí Para que se fuese un poco el frío So Nena ¿Qué haces así vestida? ¿Pero qué te importa, querida? A mí no me gritas Y no tengo por qué darte explicaciones Esta no es tu casa Así que por favor No, no es mi casa Pero por si no lo sabés Es una casa de familia Y no tenés que estar así vestida Pero no son familia A la que no perteneces Así que a mí no me jodas Andate Sí que pertenezco Porque si no lo sabés Mi hermano se casó con la hermana de Lucho Y tienen una nena Muy bien dicho Tú hermanos de la familia Vos no sos de la familia Así que a mí no me jodas, Karina Andate a tu casa Mirá, no me hagas enojar, eh ¿Por qué? ¿Qué me vas a pegar? No, no te voy a quedar Pero por favor Mirá, mirá 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 Lucho ¿Lucho sos vos? Me dijo que me des un turno en un mes Más o menos Ahora, el 21 ¿Sí? Yo el 21 ¿La misma hora? ¿14? Sí, me viene bien ¿Está? Cata Vení Hola, Lucía Eh, perdóname Cata Me acaba de decir lo que está pasando Cata, ¿qué le dijiste a Lucía? La verdad Cata Cata No, la Lucía me preguntó Y yo le dije la verdad Le dije que estaba muy enferma Y que me quedé hace meses de vida Cata, por favor No, no la retes Yo le insistí Quería saber qué hacían acá Porque pensé cualquier cosa Pensé que Nosotros no la estábamos siguiendo Pero por favor Perdóname, Isabel No, ¿sabes qué? La verdad no te perdono nada Vamos No, mi amor Concéntrate y bajá la pata derecha No, mi amor Estás muy gorda de chinta Baja, ¿no? Bueno, bajo yo Bajo yo, dale Que yo te cortaco Me voy a patinar Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está, dale Ahí voy yo Y estamos bien ¿Hay más? No No Te digo que menos mal Me contrataste un chofán Porque yo así no iba a manejar No, mi amor Vos no ibas a manejar Porque somos de terror Manejando ¿Por qué decís eso? No soy de terror No soy de terror Por el pasamiento Decís eso ¿Vamos? ¿Llegamos? Sí ¿Paso yo? Obvio Obvio Adá, no pasa, pasa Bueno, ¿y yo? Señora, que llévenos al mismo lugar donde Ah No Tiene ventana adentro Tiene esta ropita Señor, ¿nos puede llevar al mismo lugar donde nos trajo? ¿Por favor? Solo en esa idea que siento casi como un rey Viendo como empiezan a alterar la ley Mueras de un lugar que pronto encontrarás Sabes que tan lejos todavía estás Otro día pronto te enterras a ver Como todo entorno empieza a... ... ... ...